¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a las jugadas más inteligentes de la Blast Pro Series. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si aprendemos algo. ¡Let's go! El vídeo de hoy está patrocinado por xplay.gg, un lugar donde tienes servidores de todo tipo. Aprende a surfear, jugar de Smash, Bunnyhop, Retail, ¿quieres retargan con AWP? También puedes hacerlo. De hecho, vais a ver cómo me he estado yo partiendo la cara con la gente. ¿Quieres aprender a disparar? Tienen los servidores donde hay bots. Atención, con dificultad difícil y cheto, me metían unas balas increíbles. También tenéis servidores de pistola, retake y de todo tipo. Así que si queréis subir vuestro nivel de CSGO, es PlayGG en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Vamos a ver, chicos y chicas, si aprendemos algo de los profesionales como nuestro amigo. Simple, que le mete el noscop de su vida al XIV. Situación de uno para uno, le hace el fake, ya sabe por dónde viene, efectivamente. Y se hace el puto chulo. ¿Quién se espera que alguien haga eso? Solo el mejor jugador del mundo puede tener los huevos ejerciciosos. Qué asco da, tío. O sea, ha sido muy bestia lo que ha hecho. En una situación de uno versus uno que simplemente tiene que plantar y luego abrirse. No, encima, se sube a esta caja. Que no es fácil, o sea, los profesionales evidentemente lo saben hacer perfectamente. Pero en un uno para dos, hacer eso, raro. Raro lo que acaba de hacer nuestro compañero siempre, pero efectivo. Vamos a ver a Sirson ahora, parece ser. Que sabía de dónde le lanzaban esa flash. Simplemente ha tenido que pegarle el disparo a través de la caja. Brutal, eh. ¿Ha visto la flash? Fijaros. Ha dicho, venga, por ahí estará. No, pues toma. Te la llevas, compañero. A ver, es duro que te metan esa bala. Me gustaría ver la cara de... Vale, esa es la cara de... Sí, 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 sí. Me la ha metido. Te vas a cargar. Bueno, perdieron igual, así que... Vale, Stewie. Justo esperando a que tirara... Pues no sé si ha sido un moflash en cuanto lo ha oído. ¡Tacatá! Vale. Vamos a ver a Device con esta acá. Es rey. Que es cara, pero es fea de cojones. Van a hacer el busteo. Ay, qué bonito. Qué bonito. Mira, mira, mira. Atención al M4A1S, chicos y chicas. Y si no estáis viendo la game, que por cierto está jugando Movistar Raiders. Perdieron a J16-10 en ese Dastos. Cuestionado por mucho, pero pienso yo que si hubieran metido las pistolas, la podrían haber ganado perfectamente. Menudo Walvan la acaba de hacer LNZ. Hostias, no la había visto nunca ese Walvan. En plan, le tienes que dar muchas balas. De hecho, habéis visto que ha tardado en matarle. Ay, eso es precioso, tío. Este clip lo quería haber sacado para Raiders, pero no lo vi. O sea, ese line-up es para que la gente se meta corta, ¿vale? Y le acaba de meter ese pedazo de tiro Fallen. Brutal, es brutal lo que ha llegado a un brasileño. Y como iba diciendo, se está viendo muchísimo más la M4A1S, chicos y chicas. Atención que va a desbancar a la A4. Mucha gente lo pedía. A la gente le gusta la M4A1S, señoras y señoras. Pues ahí lo tenéis. O sea, como la juega el francés. El más listo de la calle. Ya os digo yo que se quedaba a cruchear, porque es muy listo. Ahí tiene el doble pick, ¿no? Encima de la gente de Liquid. Ahí tiene el primero. Dice... El caster ya maldicido. Dice, no se puede perder. Pues mira. ¡No hay una manera! ¡Uh! ¡Ah! Es High Grimm. Se sentencia. Se sentencia ahí, tío. Se sentencia. Todo el mundo pensaría... No van a estar jugando los dos en la misma posición. Pues Ox se les pena, tío. En otra calle diciendo... ¿Ahora se puede perder? Pues toma, compañero. Y encima del repaso que les estaban metiendo, ¿eh? Vaya ahí, escondidito. Vamos a ver. No mata a nadie. ¿Dónde está la jugada inteligente? Porque de momento no la estoy viendo. Uy, esa granada. No. Vamos a ver. Vale. Tiene que ser de Carregal. ¿La ha jugado? ¿De quién? Estoy perdiendo. Es un 2x2. Es un 2x2. Lo que aquí anclando... ¡Uy, el Rambus! ¡Uy, el Rambus! ¡Qué bonito lo han hecho! Porque saben que el último era... Porque el último sabían que era WP. Y sabía que les iban a estar holdeando. O sea, lo sabían. Lo sabían. Le han hecho muy bien las cosas como son. Y han dicho, salimos por el humo, que no se lo esperen. Y explotamos y a ver si hay suerte. Porque evidentemente sabían que Broke iba a estar por ahí y encima que estaba tocadito. Lo tendría que saber. Porque Rain, fijaros, eh. La Sentry que ha hecho sea brutal. Y aquí han dicho, bueno, va. Vamos a hacerlo. Ah, bueno. Uno sale por debajo, de hecho. Ah, no. Eso ha sido antes. Luego hacen eso, tío. Mira, mira. Y con las últimas balas, eh. No sé si le quedaba una bala. O Lovemeister diciendo esto. Mono. Que parece que vienen de Fortnite. Vamos a ver si son... Ay, que viene jondidito, Hunter. El otro no la ha estado baiteando. Aplauso, eh. Me ha gustado mucho esta jugada. Me ha gustado muchísimo. Atención. Que esa no era la jugada, a pesar de que... Ahora os lo digo en serio, porque el otro estaba baiteando. Ha sido muy buena jugada. Bueno, Tapsen se hace 3K. Porque es buenardo. Mira, todos le están diciéndote cómo lo que tienes ahí abajo, compañero. Pues me ha gustado más la otra, eh. Tengo que ser sincero. La otra ha sido meter balas. Ha sido inteligente, evidentemente, Fernando Davis. Bueno. Esta jugada de inteligencia tiene poco. Es una pedazo de bala que le mete el rain desde arriba. De hecho, la vais a ver ahora. Ah, bro, que encima se hace colateral. Maravilloso. Eso no lo vi. Eso no lo vi. Vais a ver, chicos y chicas, que parece que estaba calentando en el deathmatch. Los jugadores de Complexity diciéndole que no se ha caído en un momento. Flipad, eh. Vale, a tomar por culo, Poison. Es muy heavy. ¿Quién se espera eso, tío? Hay que tener una concentración y una... Es que encima ha sido la primera bala. Brutal el pedazo de tiro que le ha metido. Así que nada, chicos y chicas. Como digo, si queréis ver más Counter Strike, esta semana se está disputando ese clasificatorio para el Major, donde hay muchos puntos. Así que no os perdáis ningún partido de los mejores equipos del mundo. Está tanto Europa, Latam, como Rusia y NA, por supuesto. Así que tenéis Counter Strike para rato. Y dicho esto, millones de gracias por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.